¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Y chicos, hoy, en el día de hoy, vamos a enseñarles, como está disponible ahora, el nuevo modo de la ataque de la noche, la ataque de los no muertos, chicos Vamos a enseñarles cuáles son los mejores spots o los mejores lugares que se pueden encontrar en Summit Que es la partida que vamos a jugar, obviamente esto lo estoy grabando ya después de la partida Pero chicos, vamos a jugar con nuestros panas, con un Verónica y Robertito Así que vamos a enseñarles los mejores spots y, bueno, cómo se puede desenvolver el mapa para poder jugar de la mejor forma Así que chicos, nada, nos vemos en un momentito y directito para el mapa Chao, chao Ya, dale entonces, ahorita, right now Venga A ver, me voy a poner la eco Voy a poner la eco ¿A dónde nos vamos? Ah, que estamos lejos A ver Puede ser que me toque, como puede ser que no Lo estaremos en 6 segundos Bueno, 6 segundos Ahora bien, ¿dónde estás, Roberto? Venga, venga, todos acá, venga, todos acá Ay, que no soy yo Ay, que no soy yo A ver Pero, ¿dónde estás? Dime dónde estás A ver, ¿quién estás? Dime, dime del todo Ya, listo, estoy aquí contigo Hay gente al fondo, eh Gente al fondo ¿Dónde nos vamos? Amor, amor, ven acá, ven acá, ven acá ¿Qué? ¿Y qué hace? ¿Cómo te subiste? Heavy, no sabía eso, eh Te lo juro que no sabía eso Amor, amor Guau, qué tryhard Qué tryhard No, eres tryhard, así te iba a estar Pero aquí no nos podemos ¡Ay! Mira, 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 mira ¡Ay, que me caigo! Ahí Pero A ver Tengo gente aquí, eh Tengo gente aquí Hola Hola, hola, hola Hola A ver No puedo subir No puedo subir ¡Ay! 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 Sube, sube ¡No! Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo A ver Pero Ya Ya, ya estoy ¿Dónde está Verónica? No está, eh No sé, no, no, no lo veo Pero está en el mapa, o sea, está aquí en el En el juego, de ese caso Sí, sí, está en el juego ¡Ay! ¡Es zombie! ¡Ay! ¡Pero es zombie! ¡Claro! Por eso no nos puede escuchar No, sí No, no nos puede escuchar ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Cuidado que nos pueden dar como Tomahawks Claro, es que es zombie Claro, es que no puede escuchar No, no, porque es zombie No te puede escuchar Sí, a ver, a ver Que no De verdad que no Te lo juro que no A ver, escucha Vamos a poner esto aquí Ya está Para que nadie pase A ver, Roberto ¿Dónde estás? O sea, aquí Mira, aquí O sea, aquí es buena zona Pero nos pueden dar con Tomahawks Así que no te puedes quedar muy parado Mira, mira, al fondo, eh Al fondo O sea, es que yo pretendía Que este sea un mapa más pequeño Como el anterior, ¿sabes? Mira, voy a tirar ya al fondo Y ya está Y de aquí no te puedes tirar allá A la torre Te puedes tirar a la torre No te creo Te puedes tirar a la torre Roberto Sí, sí, sí Nos vamos a la torre Pero es que esa es bien complicada Es bien difícil Toma Toma ya que era complicado Ay Ay Y Ya Ya estamos Ya estamos Oye, qué lámpara Yo no sabía esto, eh No lo sabía Pero para nada Mira, y aquí ponemos Te lo juro que no lo sabía Y voy a poner Allí Eso, allí Se elimina ¿Por qué se elimina? Heavy Bueno, pues aquí Pues mira La mejor zona Esta es la mejor zona Como para jugar esto, eh En este mapa Mira, tenemos gente allá abajo Bueno, muerto Él es El swimming goat Él es swimming goat Ojito, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Así que Veroto Así que Veroto Es una Es una zombie, eh Oye, no Yo sí creo que nos puede escuchar Solo que no sé No, no nos puede escuchar La verdad Te digo que no Porque es que O sea Está en otro equipo Mira, mira Al fondo, al fondo Yo creo que no Porque es otro equipo ¿Sabes? Si no fuera todo global Porque, o sea Ella no tiene problemas De audio Ni nada Ojo A ver Lo bueno es que Creo que nadie sabe Cómo subir aquí, eh Ah, toma Toma, ganamos 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 6-4 Y gané La partida Y tú Lo bueno es que Lo bueno es que Nadie puede Y lo bueno es que Nadie puede Y toma Ganamos Y ganamos Pues nada Pues venga chicos Una partida rápida Y fácil Y pues Ya saben Dónde es el mejor lugar Para jugar El ataque de los muertos En su meet No quedamos Ni siquiera Ni en VIP Ni nada Porque no matamos a nadie Yo creo que maté Solo a uno Vamos a ver Si solo a una baja Y bueno Y Roberto A cero Bueno Increíble Dime Hola ¿Qué pasó? No me escuchaba ¿Qué pasó? Era muerta Ah Yo qué te dije Yo qué te dije No, pero entonces ¿No nos escuchabas? No No, es que obviamente No nos va a escuchar Yo decía Qué raro que no nos escuche Capaz se le dañe el audio No Seño me decía No, porque es muerta Porque es muerta Claro Ay, bueno Pues nada Nada que Nada que Seño Ni siquiera se dio cuenta Cuando ya terminó la partida Y yo seguía hablando Como Uh, literal Él decía Bueno Lo bueno es que nadie No puede llegar aquí Y fue un ganado Y ganado Literal Ay Bueno, pues nada Un placer como siempre Ahora sí ¿Qué tal les parece Un Battle Royale? Ya, pero ya mismo ¿Eh? Este ¿Algo que decir? Antes de cerrar Todo bien Todo bien, Belito Me hubiese gustado Que estuvieras en nuestro equipo Pero bueno Bueno Pues nada Ya saqué el ataque de noche Pues nada chica Ya pues Nos vemos ahí Ya mismo Belito va a ser madre Chao Chao Y bueno chicos Pues eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por el video Y espero que les haya gustado La verdad Ha sido una partida De locos De risa La partida más fácil De la historia Y pues nada Muy agradecido Por todo esto Y pues nada chicos Si te gustó Pues dale a like Suscríbete Comenta Y pues nada No te pierdas nada Ninguna de las series activas Que tenemos en el canal Ni las series que se van a venir chicos Así que nada Muchas gracias por esto Cuídense Y nos vemos mañana Con un nuevo gameplay